Momento que no cunda el pánico, ahí grabando, parte 4, miércoles 19, caso Barriola. Estaban considerando, sí señor, 21. Ahí lo que vamos a encontrar, una distinción entre bienes colectivos y derechos individuales. Bienes colectivos, bien común, utilidad pública, orden público, y derechos individuales, intimidad y autonomía. Y todo visto conforme las pautas de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Y dice que hay colisión entre el derecho internacional de principios y la Constitución que tiene una protección más amplia. Dice que para que el Estado lleve adelante esa actividad punitiva no alcanza con invocar intereses colectivos. Sí, la utilidad pública, etc. Porque hay estándares internacionales y sí hay opiniones consultivas que así lo establecen. Considiendo 23, principio pro-homine. Habíamos hablado del de dignidad y ahora principio pro-homine. Contaba Iván más temprano. Y dice que nos lleva a tener una restricción que resulte menos restrictiva de los derechos individuales. Eso es lo que hace el principio pro-homine. Y la hermenéutica menos restrictiva. Y entonces vuelve a que Basterrica, en contrario a Montalvo, amplía la zona de libertad individual. Zona de libertad individual. Es el barril del chavo. Donde nadie se puede meter. Lo que hace la corte acá es ampliarlo un poco más. Y ahí adentro no se mete nadie. Salvo que yo afecte a terceros vuelven común. Ahí adentro decido yo lo que quiero hacer. Y no solo es mi casa. No es solo mi domicilio. Puede ser incluso en la vía pública. Hay un fallo que antes veíamos que es el de la Embajada Argentina en Chile. No me acuerdo el nombre ahora. Del Embajada Argentina en Chile. Que la corte reconoce que su domicilio era no solo dentro de la embajada, sino cuando él iba de la embajada a otros lugares públicos de vida ligera y volvía a la embajada. Porque decía, él no hacía ostentación, no hacía alarde de cuál era su estilo de vida y queda dentro de lo que considera principio de reserva. No me acuerdo el nombre ahora del espacio. Ya me va a salir. Bien. Habla de las tres convenciones de las Naciones Unidas para reforzar su posición, de los adictos que tienen que recibir tratamientos físicos y psicológicos. considerando 25 que Argentina se comprometió en esos tratados a criminalizar la tenencia para que ninguna de esas convenciones se comprometió a criminalizar la tenencia para consumo personal. Y fíjense, considerando 26, todo ello les lleva a concluir. La corte dice, mira, acá está la Constitución y los estándares internacionales elevan la protección individual. Y lo que dice es, el estándar de la ley, esta 23.737, 23.737, dice Ale, el estándar de la ley no alcanza a garantizar los niveles que protege el derecho internacional. Está por debajo. Entonces, al estar por debajo, se produce la inconstitucionalidad. El Seneconciliando 26 dice que la ley no ha logrado superar el estándar constitucional ni internacional. Ahí está el kit de la cuestión. El estándar es el del principio de reserva del artículo 19 mirado a la luz de los principios internacionales de dignidad y pro homine. Así constituye la corte su razonamiento. Entonces dice, este artículo de esta ley en particular no cumple con ese estándar. Por eso lo declaro inconstitucional. El día de mañana otra ley puede dar cuenta de ese principio y ser constitucional. O mismo esta ley, con el propósito que tenía, al principio cuando se dictó, era constitucional. Hoy ya no. En el medio tengo los tratados y entonces ya lo tengo que ver de otra manera. ¿Qué me dice Alejandro? Considerando 25, Argentina se comprometió a... No. Considerando 25, Argentina se compromete en varios tratados internacionales a no criminalizar la tenencia. Considerando 27, fíjense lo que dice ahí. Que la decisión que hoy toma esta tribunal, que es volver a Basterrica, en modo alguno implica legalizar la droga y lo pone entre comillas. Ese es otro título de crónica. La corte no legalizó la droga. No salían a decir, ¡Eh, Zafarón, niñez, subida ligera, anda drogándose por los rincones! No. Como un lenguaje democrático, dice ahí el profesor. Y dice, y no está de más aclarar ello expresamente. Fíjense que la corte hace hincapié. Pues este pronunciamiento tendrá seguramente repercusión social. Antes, cuando yo empecé a estudiar y mucho tiempo antes, te decía, la corte de jueces hablan por su fallo. Hoy en día eso cambió. Fíjense, la corte tiene en cuenta la repercusión que va a tener un fallo. Y no solo eso, sino que después salen los medios a explicarlo. Antes, el juez firmaba la sentencia, si iba a su casa, chava, arreglate, si la entendés bien y si no la entendés, no es mi tema. Acá, la corte muchas veces tiene en cuenta los efectos económicos de su sentencia y en este caso los efectos sociales y en la opinión pública. Y dice, por ello, debe informar a través del lenguaje democrático que puede ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con la droga. O sea, los fumetis son los jóvenes. Entonces, este fallo es relevante. Lo tienen que entender los que están medio fumados por ahí. Y los que vayan a fumarse y los que le digan a los amigos no hagas eso o si lo haces fumate uno y se feliz pero no molesta a nadie. ¿Qué es para ustedes lenguaje democrático? Un lenguaje democrático quiere decir como que lo dice para que se entienda a todos. ¿Y no debería ser ese una regla de los fallos de la Corte? ¿Por qué este fallo tiene que ser entendido y otros no? Que no abuse de los tecnicismos de los tecnicismos del lenguaje escríptico excesivamente especializado para abogados y abogadas juristas. Lo que dice acá es, mire, el efecto de este fallo va a tener una repercusión enorme. Va a alcanzar a toda la opinión pública. En el caso anterior la semana pasada vimos a FAL. Imagínense, FAL se discutió hasta el hartazgo en el Congreso cuando se debatió la legalización o no del aborto. Imagínense si FAL no se hubiera entendido como tal. A la repercusión que tuvo ese fallo si no se hubiera entendido. Entonces, acá la Corte nos da una punta de lanza para decir que el lenguaje judicial no tiene que ser para especialistas nada más. Tengo que buscar la forma de que se entienda por todo el público. Y acá dice y específicamente los jóvenes. Los jóvenes, sí. Los que vieron esa fórmula joven en problemas con las drogas o con la autoridad. Se usa eso así para decir no soy un reo, soy un joven con problemas con la autoridad. Bien. Y fíjense que ahí cita un libro Poder, Lenguaje y Argumentación. Poder, Lenguaje y Argumentación. Lenguaje y Argumentación como elementos del ejercicio del poder. Si yo hablo un lenguaje que no me entiende nadie y yo tengo poder, eso refuerza mi autoridad. Voy a tener que encontrar a los sumos intérpretes. como la Biblia no la lee cualquiera que la traduce. Pero esto lo digo yo, no lo repito. Bien. Considerando 28. Compromiso ineludible que deben asumir todas las instituciones para combatir el narcotráfico. Cuando la Corte dice todas las instituciones nosotros lo tenemos que decodificar como le estoy hablando a mis vecinos legisladores y a mis vecinos ejecutores, poder ejecutivo. A los otros poderes. Bien. Y estamos llegando al fin del fallo mayoritario. considerando 29. Fíjense cómo en el considerando 29 la Corte pone de manifiesto esto de qué está permitido y qué está prohibido. La calificación legal de una conducta. Alfredo pone, habló de cuando estudió no explicaban entonces la explicación de los fallos tiene que ver con el advenimiento de la democracia sencillamente por la opinión pública tomó gran importancia social. Sí, es un proceso Alfredo, efectivamente, obviamente, hablar del lenguaje democrático en 2009 digamos, bueno, ya pasó bastante de que recuperamos la democracia, sin embargo, parece ser que hay trabajo que hacer en ese sentido y esto de que el principio republicano estuvo siempre en nuestra Constitución artículo 1. Ahora, que eso lleve hoy a las autoridades a dar cuenta de los actos de gobierno, bueno, eso también es una construcción que ha ido evolucionando. Bien, considerando 29 dice, respecto de la tenencia para consumo personal en nuestro país en base a la interpretación que aquí hace de su derecho constitucional, hace uso de la reserva convencional internacional respecto a tal cuestión descartando la criminalización del consumidor. Entonces, se pone ahí en la asfera internacional esa obligación y obviamente que la conducta no punible solo es aquella que se da en específicas circunstancias que no causan daño a terceros. Esa es la conducta no punible. No punible quiere decir que si yo no tengo un punishment, una sanción, si no tengo una sanción para una conducta quiere decir que esa conducta está permitida. Cuando yo le enlazo a una conducta X una sanción la convierto en prohibida con este razonamiento. Si P, si la conducta P, la acción P, en este caso consumir drogas, si P ocurre, si se da P, entonces se sigue Q y Q es la sanción. Esa es la fórmula lógica de una norma penal. Si P entonces Q. El sí es una condición, es decir, si se da P, si ocurre en la práctica P, entonces debe, lo primero es algo fáctico, lo segundo es algo legal, político, debe darse la sanción, es decir, debe venir un juez y te debe sancionar. Ahora, si el día de mañana yo saco Q, o sea, saco la sanción P, me queda sin calificar, pero tengo un principio por encima que dice todas las normas, todas las acciones P, que no tengan una sanción, ¿cuál es la calificación legal por defecto? y yo no sé si una acción está prohibida o es obligatoria, no lo dice ninguna norma, es la calificación legal de esa acción por defecto. Permitido. Pena. Permitido, no, pena no, permitido, porque en principio a mí me permiten hacer todo, a mí, a ustedes, a cualquier individuo, nuestra constitución le permite hacer todo, en principio, no necesito una norma que me permita hacer algo, no, el artículo dice todas las acciones están permitidas, con ciertos límites, pero si dice todas están permitidas, no necesito que cada una de ellas individualmente esté permitida. A mí no me permiten levantarme a la mañana a las 8 en lugar de a las 9. Si estuviera en el servicio militar, ahí me ponen ciertos límites, si estuviera en un hospital me ponen ciertos límites, pero si yo estoy en mi casa me levanto a la hora que quiero, pero no necesito una norma que me diga Mauro Mancuello puede levantarse a las 7 y media de la mañana de lunes a viernes, no lo necesito, me levanto a la hora que yo de lo deseo, siempre que no perjuicie a terceros y no afecte el orden público. Y ahí, bueno, hay toda una cuestión, pero digamos, sabiendo que con esos límites Mauro se puede levantar, Mauro no madruga, se levanta a 11, 12, porque se queda la noche andás a ver haciendo que. Pero bueno, nadie le puede decir nada, en principio. Entonces, vuelvo acá. ¿Dónde estaba? Me perdí. En el 30, profe, luego, habla un poco de la reforma constitucional. Ah, bien, ahí está. Entonces, después de la reforma han ingresado principios internacionales que han impactado fuertemente en el derecho constitucional, se ha reflejado en los pronunciamientos de la Corte, que han generado una constelación o consmovisión. ¿Qué quiere decir? jurídica, constelación. ¿Algo concreto, profesor? Constelación de estrellas. ¿Qué quiere decir? Es un conjunto. Un conjunto amplio, vasto. Claro, por eso, una mirada más amplia, diría yo. Cosmovisión, visión del cosmos, el cosmos es algo grande, grande, en la que el presidente Basterica encaja, fíjense, encaja cómodamente. En esa cosmovisión, Basterica es un puntito, pero que está titilando, ¿sí? Encaja cómodamente. Fíjense cómo sigue. Por ello, las razones allí expuestas y los resultados deleterios, hoy lo citaba Margarita, me parece, que hasta el día de la fecha demostró la aplicación del artículo 14, segundo párrafo de la ley, conducen a qué tribunal a declarar la incompatibilidad con el diseño constitucional, siempre que el alcance que se le asignara al mencionado presidente Basterica, votó el juez deleterios. ¿Qué causa o pueden causar muerte por envenenamiento? Porque las sustancias, porque las sustancias, si se consumen en mucha cantidad, pueden causar envenenamiento. ¿Eso quiere decir deleterio? Sí. ¿Qué causa o puede causar la muerte por envenenamiento? Dice. No. Vamos al mataburro. No. A ver. De forma fea, ¿no? Te dan ganas de buscar un diccionario si te dicen que... Es el término que refiere a aquello venenoso o mortífero, profe. Muy bien, mortífero. Del... Acá. Del griego. Viene del griego. ¿Saben cómo se dice en griego? Deletere. No sé. Están todos los simbolitos, no sé, griego. Bien. Subt. Dice, mortífero, venenoso. Ute en senfig. ¿Qué quiere decir? Ute en senfig. Parece alemán. Ute en senfig. ¿Qué quiere decir? Utilízase también en sentido figurado. Claro. Cuando yo hablo de sentido figurado, no hablo de sentido... ¿Qué es lo opuesto a figurado? Literal. 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 ¿Ganó el concurso o no? ¿Aceptó el cargo o no? Sí, profe. Felicitaciones, se nota. Muy bien. Gracias, gracias. Tenemos directora, apórtense bien porque nos manda la dirección. Eso quiere decir del etéreo. Para la academia española. Bueno, vuelvo. Entonces decíamos, resultados del etéreo de la aplicación de la ley. ¿Qué quiere decir con eso la corte? Son mortíferos. ¿Cuáles son los resultados de la ley? Que no fueron... La magnitud del problema que trae la drogadicción y destaca que puede causar envenenamiento. Es importante realizar este análisis para las consideraciones de la realidad. Bien. Pero ¿cómo lo traducimos? Los resultados de la ley fueron cómo? ¿Qué quiere decir con del etéreo? Fueron... No fueron los resultados que se buscó con la aplicación de este artículo. No fueron los que se esperaban o los esperaban. Los deseados. Fueron perniciosos. Fueron negativos. Bien. Sí. Considerando 32. Cita a Ronald Dworkin. ¿Lo conocen? A Ronaldo. Ronaldo Dworkin es uno de los mayores filósofos del derecho. Prestenle atención porque ha generado una escuela de filosofía del derecho muy seguida y tiene ese libro que es muy citado que es Los derechos en serio. Y ahí lo utilizan para hablar del liberalismo. ¿Sí? Del espíritu liberal. Del artículo 19 de nuestra Constitución. De cómo hay que interpretarlo hoy. Sistema de libertades fundamentales. Garantiza un ámbito de libertad personal en el cual todos podemos elegir y sostener un proyecto de vida propia. Esa frase es importante. Podemos elegir un proyecto de vida propia. De vida propia. Cuando yo elijo un proyecto de vida la palabra proyecto implica que yo puedo salud puedo preverlo y después dar los pasos necesarios para conseguirlo. Después veo si me sale bien me sale mal más o menos. Pero eso es un proyecto de vida. Bien. Cuando viene tu hija y te dice yo quiero estudiar cocina o quiero estudiar arte y vos le decís te vas a morir de hambre y decís bueno pero es tu proyecto de vida. Yo no me meto artículo 19 ya lo dice Ronaldo Borkin. Bien. Después dice orientación liberal garantizadora y esto es como la corte es raro firmado por Zaffaron y compañía que reivindican el sentido más puro del liberalismo. Que es el sentido no del neoliberalismo sino del liberalismo clásico. Que es el principio de libertad. Hacé lo que se te cante de tu vida. Yo como autoridad no me voy a meter. Es tu decisión. Es más voy a garantizar que nadie se meta en tu decisión. ¿Sí? Y con los principios del derecho internacional eso está como más reforzado. siempre que no molestes a nadie ¿no? Pero si vos hacés tu vida tranquila. Bien. Y dice y en el sentido del estado de derecho debe garantizar y fomentar los derechos de las personas siendo este su fin esencial. Ahí ya le tuifió se fue a la banquina con la esencialidad pero bueno esa es mi interpretación. Bien. Y no me queda mucho más. Ah. En el considerando 34 está la tensión contra mayoritaria que decíamos. Se debe a que las normas sancionadas Ah. Porque dice en el 33 habla de la última ratio de la declaración de inconstitucionalidad. Eso le suena ¿no? Sí. Último recurso. Del orden jurídico. Y dice que ello se debe a que las normas sancionadas regularmente por el Congreso gozan de legitimidad democrática. O sea la Corte reconoce que las leyes son democráticamente tienen un pasamento democrático ¿sí? Porque al Congreso lo eligen lo elige el pueblo. Piedra angular ¿qué quiere decir piedra angular? Piedra basal. Profe, perdón. Basal. Bien. Basal. Es donde se sientan los principios en este caso del autogobierno de los pueblos. Muy bien directora del autogobierno de los pueblos del autogobierno ¿qué quiere decir? Autogobierno Autogobierno de las decisiones del gobierno El pueblo votando sus representantes El autogobierno es el gobierno de sí mismo ¿sí? Se 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 gobierna a sí mismo pero hay una clausulita en nuestra Constitución que dice que el pueblo no delibera ni gobierna ni gobierna por sí mismo sino ¿de qué manera? A través de sus representantes A través del artículo 19 de la Constitución No no es el 19 es el No me acuerdo ahora Pero dice no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y sus representantes sus representantes que son ellos los diputados y senadores y el poder ejecutivo y el poder ejecutivo son elegidos por el voto popular pero un dato más en el 94 se agrega una figura que existió siempre pero se le da rango constitucional que es la de los partidos políticos porque no puede haber en nuestro sistema representantes autónomos individuales librepensadores independientes no todo representante tiene que estar dentro de un sistema que son los partidos políticos ¿sí? Yo elijo un representante que está dentro inserto en un partido político tanto para presidente como para este diputados y senadores por eso después te piden los avales y todas esas cosas donde empieza la justicia electoral a ver ¿vieron los avales individuales? Bien lo vuelvo pero los jueces no deben legitimar las decisiones mayoritarias simplemente porque son mayoritarias y lo dice en la Harvard Law Review ¿qué quiere decir eso? por un lado democrático lo que dice el Congreso pero por otro lado porque sea mayoritario no va a ser directamente constitucional ¿sí? Atento es que por un lado te reconozco la legitimidad democrática y por otro lado te dije ojo porque lo voy a estar mirando ¿sí? y tengo el poder para bajarte la última instancia pero me la guardo para mí ¿sí? Atento bien considerando 35 considerando 36 ya está el holding ya lo vimos considerando 37 no 37 no la la última parte la resolutiva ¿sí? primero hace lugar a la queja declara la inconstitucionalidad y deja sin efecto la sentencia ¿sí? la sentencia era la que incriminaba y los ponía presos por eso al dejar sin efecto la sentencia hay que ponerlos libres pero el punto 2 es el óbiter ¿qué era un óbiter? Ahí decía como exhortar a las autoridades de los poderes públicos a asegurar políticas de Estado contra tráfico de droga adoptar medidas de salud sobre todo en los grupos vulnerables y menores para cumplir los tratados internacionales de derechos humanos bien entonces una exhortación es un llamado a pero no tiene ¿qué cosa tiene una exhortación un óbiter? ¿qué es lo que no tiene? Carácter obligatorio exacto muy bien no tiene carácter obligatorio no es mandatorio no es que hay que cumplir lo sí o sí porque le dijo la corte es como bueno te invito a que hagas esto mire te lo recuerdo para mí si yo fuera vos haría esto y se lo dice a las autoridades a los poderes públicos todos los poderes públicos entonces ahí nosotros entendemos poder ejecutivo lleva adelante políticas públicas y poder legislativo dicta leyes y todo eso en conjunto hace políticas de Estado siempre cuando se habla de políticas de Estado se usa como bueno que trascienda de un gobierno a otro que se consolide y se constituye a lo largo de muchos años y décadas el típico ejemplo de una política de Estado ¿cuál es? el más claro crear instituciones para la contención cláusula transitoria number one ¿Nadie tiene ahí un texto constitucional? ¿Cómo, profe? Repítame la pregunta ¿puede ser? Sí Cláusula transitoria número uno de nuestra Constitución transitoria porque tiene una vocación temporal el día que se cumpla desaparece ¿qué es lo que se tiene que cumplir? La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas Georgia del Sur San Luis del Sur los espacios marítimos insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios de derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino un objetivo el día que se cumpla ese objetivo que es recuperar el territorio y el ejercicio pleno de la soberanía ese articulito deja de formar parte de nuestra Constitución ahora lo que se dice siempre esa búsqueda del ejercicio de la soberanía y el reclamo en foros internacionales es una verdadera política de Estado porque lo han mantenido todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia hasta aquí en algún momento de manera más vehemente en otro un poco más lavada pero bien aquí vienen los votos de 2 más 1 más 1 más 1 más 1 bien rápidamente qué vamos a ver de los votos individuales qué nos interesa de esos votos Lorenzetti era el presidente se tenía que lucir para qué sos presidente si no te vas a lucir bien fíjense que en el considerando 11 dice el 1 al 9 del 1 al 9 concuerdo con todo lo que dijeron los anteriores qué dice el 1 al 9 nada es primera instancia segunda instancia ta 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 bueno obvio ahí estamos todos en el 9 cuando empieza el voto de la corte ahí es donde el voto mayoritario recordemos de 2 jueces o sea no lograron ponerse de acuerdo 3 de 6 y fíjense que conforme el 11 conforme los argumentos que se desarrollarán en los considerando cabe adoptar el siguiente criterio de juzgamiento entonces Lorenzetti nos dice este va a ser mi criterio para juzgar y te lo voy a enumerar entonces dice el artículo 19 libertad personal ta 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 la inversión de la carga argumentativa que debe ser justificada cuando hay una restricción a la libertad o sea el Estado tiene que justificar por qué restringe el derecho a la libertad personal que no puede haber peligrosidad abstracta o mera conveniencia de moralidad pública para ejercer ese el poder punitivo del Estado porque eso no supera el test de constitucional constitucionalidad después cita basta rica y exhortar a las instituciones o sea te adelanta todo lo que te va a desarrollar después lo llama criterio de juzgamiento bien y después de que habla de la tutela a la privacidad hace un recorrido mucho más minucioso que la corte en todos los precedentes entonces está buenísimo cómo va ta 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 habla del voto después que está aquí en Basta Rica de Colabini de Montalvo o sea cuando ustedes quieran armar el derrotero de todas las leyes y de todos los fallos está acá bien claro en el voto de Lorenzetti en el considerando doce último párrafo dice estos cambios legales lo que la corte hablaba de zigzagueos ¿se acuerdan? debe transformarse en una regla más estable a los fines de dar seguridad jurídica seguridad jurídica una frase que se usa siempre para hablar de los fallos de la corte a los ciudadanos lo que únicamente puede hacerse mediante una prudente ponderación de los principios en juego ponderación pesar o pesar por esta razón corresponde desarrollar razonamiento constitucional a partir de la afirmación de los derechos individuales examinando con rigor los fundamentos de la restricción fíjense considerando trece que toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida acá ya no habla del proyecto de vida sino estilo de vida es como más fashion lo dice ti se habla de cómo te vestís y cómo te peinas pero dice lo importante es que dice una persona adulta es soberana quiere decir que alguien es soberano que está más arriba que todo no hay nadie por encima soy soberano no hay nadie por encima soy rey soy monarca soy emperador el que maneja el que maneja todo el que maneja tu vida que no te la maneje el que tenés ahí al lado la manejas vos decile a ese que está ahí que te dice cómo te tenés que peinar bien después habla de Hobbes el Leviatán que es el Estado la representación del Estado lean a Hobbes John Locke los contractualistas el segundo tratado sobre el gobierno civil lo leíste Ale no lo leí qué vas a leer vos si te vas de mochilero por ahí bien y principios de la libertad bueno esto se va a cortar Carlos Nino cita fue para todos lados Lorenzetti bueno ahí se corta y volvemos la última parte por favor ok